El accidente de fuga masiva de agrotóxicos del 14 de junio del 2010 en la ciudad de Villa de Cura dejó un gran número de afectados. A continuación, el testimonio de Erika Pérez. Mi nombre es Erika Pérez, vivo en el edificio La Puerta, urbanización El Toquito, piso 3, apartamento 0302. Yo fui una de las afectadas de Cefro Arca, en el Dapro, como se llama la empresa, no sé exactamente. El 14 de junio empezó el olor como a las 4 de la tarde, pero no estaba tan fuerte. Yo estaba allá afuera con mi perrito cortándole el perro. A las 6 de la tarde me empiezo a sentir que me pica la cara, me sentía mareada, este... Con un ardor aquí en el estómago. Y la perra mía empieza a vomitar y yo digo, bueno, ¿qué le pasa a la perrita? Ya no es así, algo debe estar pasando. Como a las 9 de la noche ya me sentía un poquito oficiada. Y fue que dieron la noticia por la radio que... Habían dicho que era una fuga de gas. Entonces, cuando yo bajaba, o sea, una de mis vecinas que viven en el segundo piso, me escuchó por la radio que fue que se derramó los gases. Este, como a las 10, pasaron los bomberos que se alojaran el área, que era peligroso estar aquí. Y empezaron mis vecinos a desalojar, pero como yo no tenía familia aquí, no encontré cómo salir. Bajé hasta planta buscando ayuda, carro para poder salir, porque los bomberos pasaban y eran por los edificios de allá arriba, no por aquí. Y yo aquí, con mis condiciones, no podía llegar atrás de la ambulancia o lo que pasara. Este, a las 12 de la noche me llaman, me llaman mi papá y mi mamá. Entonces me dicen que me van a mandar una patrulla. Ellos llamaron y a la una efectivamente llegó la patrulla a buscarme. Yo me fui para el hospital de aquí de la villa, me llevaron hasta allá. Cuando yo llego, hay unos señores vestidos de amarillo, con una manguera. Me querían mojar a los niños. Y yo les digo que no, que no me van a mojar los niños, que yo los voy a bañar, o que para qué los van a volver a bañar. No, que es necesario para que entren al hospital. Yo les digo, no, pero es que los niños no se sienten mal, la que se siente mal soy yo. Yo soy la que estoy mal, estoy vomitando, me siento asfixiada, me duele la boca, el estómago, me arde la cara, me pica los ojos. No, si no dejas bañar a los niños, no puedes entrar. O si no dejas a los niños afuera. Yo les digo, no, habían como 400 personas cuando yo llegué. Cómo yo iba a dejar a mis dos niños afuera sin nadie. Se me iban a perder. Yo les digo, bueno, yo no entro. No, bueno, entonces no puedes entrar. Yo, bueno, buscaré otro centro, qué importa. Este, cruzo la calle y me siento a nacer, espera que pase un taxi para que me pudiera subir. El cual, este, el señor muy amable me trajo. Y a las 4 de la madrugada es que pude salir de aquí al apartamento, pero ya yo me sentía mal, sentía que no podía respirar. Y los vómitos ni se diga, vomitaba demasiado. Este, me dirijo hacia La Victoria, dejo a los niños con mi mamá y llega a mi esposa y me lleva al hospital de La Victoria, en cual me dejan ingresada porque no toleraba nada. Todo lo vomitaba y el ardor del estómago era horrible, que era dolor de cabeza. Me dolía mucho atrás la espalda, estaba mareada, este, las piernas me dolían. Mi esposo dijo que había, que ya había sido inhalado tóxico porque ya yo no hablaba ni casi de lo gaga que estaba. Y de una vez fue, me dejaron ingresada rápidamente porque decían que, que tenía, ¿cómo qué? Estaba intoxicada por químicos, por sustancias químicas. A los 3 días de mi ingreso, este, al, al segundo día de mi ingreso, que fue el día jueves, me hacen placa, me hacen todo y dicen que es una inmunitis química. Este, a la cual los médicos no me mandaron antibióticos, nada más me estaban nebulizando y las enfermeras. Del hospital de la Victoria, yo era la que tenía que ir a decirle que me pusieran mi tratamiento. Por lo cual decían que yo era una grosera, porque yo iba a reclamar mis derechos. Porque si estoy oficiada y ellas me ven así, el deber de ella era ponerme mi nebulización, sabiendo que tenía la orden de nebulizar. Yo era la que apagaba el aparato, la que iba a avisarle a qué hora era y a qué hora no era. El día viernes ya estaba mal porque no recibía las nebulizaciones como era, que era lo único que me ponían. Porque ni antibióticos me pusieron, si yo tenía una bronquitis, tenían que ponerme antibióticos. Ya yo llevaba tres días en ese hospital. El viernes a las seis de la tarde, si no me equivoco, ingresó a cuidados intensivos. De cual también fue un problema, porque me iban a llevar a Maracay. Llegó el señor de la ambulancia, que él tenía que verme si yo me estaba muriendo para él poderme llevar porque él era el chofer de la ambulancia. La doctora que me iba a mandar a Maracay, los tetras, muy buenos tetras, le agradezco a esa doctora que me ayudó bastante. Empieza a discutir con el señor de la ambulancia, que por qué él tenía que hacer eso, si ella es la doctora y ella es la que autoriza. Y él dijo, él se negó que no me iba a llevar. Es cuando hablan con UCI del hospital de La Victoria, que estaba cerca de donde yo estaba, en el cuarto, porque me tenían aislada. Y dicen que no me pueden ingresar porque no hay el ventilador, que yo necesitaba el ventilador en ese momento. Llama el director, Julio Rivero, y dice que me tienen que ingresar a cuidados intensivos. Es cuando mi hermano me lleva sin obstetra, sin camillero, a cuidados intensivos y me deja en la puerta. Empieza las enfermeras, los médicos de cuidados intensivos, que no me pueden recibir porque eso no es así, que yo tenía que ir con un enfermero, con una doctora, porque ya yo estaba mal. Cuando yo, bueno, es lo único así que me recuerdo, porque yo caí, o sea, iba y venía, iba y venía, veía todo negro. Ya en la madrugada, se reúnen los médicos, yo escuchaba, y no llegó el ventilador, sino el día siguiente, el sábado a las 4 de la tarde. Ya gracias a Dios, Diosito me dejó aquí en tierra porque no llegó el ventilador que el director, Julio Rodríguez, Julio Rivero, había prometido. Gracias. 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 Gracias.